Bienvenidos a Martes de Eliminación de El Salvador Canta, tercera temporada, con Nicho Hinojosa, Gustavo Lara y José María. Nuestro jurado, Carolina Velasco, Guillermo Maldonado, Jaime Méndez y Roberto Salamanca, ya hablaron, ya han calificado a todos nuestros intérpretes. Pero antes, queremos felicitar a Michelle Asencio, por ser la ganadora del pintaje. Michelle consiguió la mayor cantidad de reacciones en el video anterior de Facebook. También queremos felicitar a Madison Albarenga, por ser la mejor interpretación de la noche. Muchas felicidades, Madison. Tu calificación es... 9.2 Rafael Rivera Tú Tú Eres el eliminado de esta noche. Tu calificación es... 7.3 Gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por tu esfuerzo y por haber pertenecido a la tercera generación de El Salvador Canta. Ahora que conocemos al eliminado de esta noche, les presentamos las notas de nuestros intérpretes. ¡Gracias! 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 El Salvador Canta cada vez se pone más emocionante, semana tras semana. Podemos disfrutar del talento, entrega y desempeño de nuestros artistas. A partir de este momento, queda habilitada la votación para el blindaje de la siguiente semana. Recuerda que la dinámica es darle like a la página de El Salvador Canta en Facebook y reaccionar a tu intérprete favorito. Nos vemos el próximo lunes en un programa más de El Salvador Canta y el próximo martes conmigo en Martes de Eliminación. ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!